Bueno, de nueva cuenta, un grupo nutrido de periodistas guanajuatenses han unido sus voces para pedir que las autoridades intervengan a tiempo, con oportunidad, en el caso de un comunicador y la potencia que ha sufrido amenazas, amenazas además de personas que se han mostrado armadas. Se trata del director del periódico de la revista, mejor dicho, El Despertar de Guanajuato, Miguel Ángel Baltazar. Verónica Espinosa, nuestra compañera integrante del colectivo de periodistas guanajuatenses preocupados por la inseguridad, esta es la línea telefónica. Bueno, para comentar, Vero, ¿cómo ves la evolución de estos casos, este en particular, y sobre todo la inexistencia de un marco jurídico para atender este tipo de emergencias? Hola, Arnondo, buenas tardes. Buenas tardes, se lo escuchan. Perdóname, te escucho muy bajo. Te hablo más fuerte. Platícanos cómo se está presentando el caso de Miguel Ángel Baltazar, ¿qué tendría de parecido o de diferente a otros que se han presentado este año? Bueno, no, pues más bien entra exactamente en las mecánicas que ya hemos estado viendo en otros casos anteriores, hablando particularmente de funcionarios municipales, que como lo estamos registrando, pues en el caso de Guanajuato, son los que estamos viendo con el mayor número de registros en el caso de agresiones a periodistas. Aquí hay un antecedente que tiene que ver con el caso de Miguel Ángel y que tiene que ver con otro asunto previo del fotógrafo Gerardo García, ¿no? Hay señalamientos hechos al director de mercados del municipio de Iapuato, de Daniel León Morales, tanto por la parte de Gerardo García como por Miguel Ángel Baltazar, porque se ha publicado información que lo ha señalado en algunos actos indebidos, en el caso de Gerardo fue una nota que se publicó en Quali, donde se denunciaba una expresión de acoso sexual, de presunto acoso sexual, ¿no? Y con Miguel Ángel hay un tema similar porque a partir de denuncias de abusos por parte de personal de mercados de Iapuato, que se publican en la columna editorial del medio que tiene Miguel Ángel, que es una revista quincenal que se llama El Despertor de Iapuato, pues ahí aparentemente es lo que se está ligando con alguna posible intimidación por parte del director de mercados municipal. Y entonces, bueno, pues se suma a esta lista que incluye pues a alcaldes, exalcaldes, alcaldes en funciones y otros empleados municipales de pues estar pretendiendo limitar el ejercicio periodístico. Aquí lo que pasa con Miguel Ángel es que inicialmente no le había sido atendido el tema ni en la Procuraduría ni en la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos. Y lo que sabemos es que ya le recibieron en ambas instancias. Hay una denuncia, una carpeta de investigación que ya se está integrando y hay un expediente de queja en derechos humanos que también ya se está integrando. Lo que estaríamos esperando es ver qué tipo de medidas precautorias se tienen para Miguel Ángel por lo pronto. Vero, pues 2017 se presenta ya como en el año con el mayor número de casos de actos de intimidación o de actos para que intentan al final del día coartar la libertad de comunicación, de expresión de los comunicadores. ¿Qué está pasando? ¿Estamos evolucionando a escenarios que hemos visto en otras entidades? Estamos involucionando, bueno, cuatro, y estamos presentando los escenarios que ya se han visto en otros estados, efectivamente, y bueno, que tienen que ver también con otras condiciones que también presentaron en los otros estados, como pueden ser el tema de, bueno, el primero, por supuesto, que tiene que ver, que es la impunidad, ¿no? Ese es el primero, el primeritito. El primeritito. Que hay asuntos, que hay denuncias, que hay expedientes que no se resuelven y no llegan a un fin y no llegan a una recomendación, por ejemplo, en el caso de derechos humanos, que hay varios pendientes, que hay el compromiso expreso del actual procurador Raúl Montero de sacarlos lo más pronto posible y, bueno, pues nosotros queremos confiar en esa palabra, estamos confiando en esa palabra, pero por lo pronto, pues hay todos esos pendientes, ¿no? Entonces, eso habla un poco de esa sensación de impunidad que empezó así a manifestarse en otros estados. Hablamos de Chihuahua, por ejemplo, ¿no? Que ahorita vuelve a ser un caso paradigmático como Sinaloa, con los homicidios de Miroslava y de Javier, y con el asunto de varios compañeros de esos estados que, de nuevo, pues tienen que esconderse, tienen que ser exiliados y que están señalando que no hay las condiciones, que el estado no está garantizando las condiciones para el ejercicio periodístico. Bueno, pues en el caso de Guanajuato, que si bien se quiere minimizar porque se señala que las agresiones no han llegado a los extremos de esos asesinatos, pues el asunto es que así fueron escalando. Lo hemos dicho en otras ocasiones y lo tenemos que decir ahorita porque pasa, ¿no? Porque está pasando y porque sigue pasando. Si no, ya no tendríamos que decirlo. Sigue pasando porque hay actos de intimidación, porque hay limitaciones, porque hay censura y entonces todo eso va escalando y va escalando a la par con una condición de impunidad y de inseguridad en Guanajuato, porque eso también vulnera el ejercicio periodístico y también pone el ejercicio periodístico en otro nivel de riesgo, Arnoldo. Oye, Vero, el tema nacional que se destapó la semana pasada de espionaje a comunicadores, estábamos viendo que este software lo han adquirido también gobiernos estatales, ni siquiera sé si Guanajuato, no quiero ni siquiera investigar mucho, pero es otra situación a la que nos vemos expuestos también y no tenemos información de esto. El gobierno federal lo reservó ya hasta creo que el 2027 la posibilidad de saber qué dependencias compraron el software Pegasus. Esta situación, ¿cómo la estás observando aquí en nuestra entidad? O sea, ¿también formaría parte de una amenaza al ejercicio de la libertad de expresión o incluso en contra de los activistas de derechos civiles? Bueno, yo diría que no es una amenaza, sino que es un hecho consumado y que en el cual podemos estar incluidos cualquiera de nosotros. La verdad es que no lo sabemos. Lo que sabemos es que existe y que ha sido ya comprobado en el caso de varios periodistas en México y entonces creo que lo único que nos restaría es suponer que habría muchos más a quienes seguramente se ha vigilado. Bueno, te comento y bueno, no se puede presumir, pero sí, Proceso siguió este asunto desde hace por lo menos dos años. Lo documentó y lo publicó, el tema del espionaje a partir de revelaciones hechas por la vía de Wikileaks. Allí se evidenciaron muchos correos de intercambio de lo que venía siendo una empresa, la empresa establecida en Israel, pero de propiedad estadounidense, que se llama NSO. NSO. Sí, exacto. NSO, así es. Que es la competencia, ¿no? Son NSO con Pegasus y Hacking Team, que es con la italiana, que es con el otro programa para el espionaje. Lo que desde ese momento se reveló y lo publicó, Proceso, fue que México es una codiciada posibilidad de inversión para estas empresas especializadas en los software para el espionaje y que México ha sido un cliente maravilloso y que no solamente el gobierno federal, a través de Secretaría de Gobernación, PCR y el Ejército, sino también varios gobiernos estatales o procuradurías en los estados. La de Guanajuato no está incluida en las listas que se han manejado inicialmente sobre adquisición de software. Yo recuerdo haber visto, y te lo puedo comentar, déjame ver, creo que era Michoacán, me parece. Quintana, Chiapas, me recuerdo. Baja California, creo. Y sí había varios procuradurías de los estados, pero por lo menos en lo que reveló tanto Wikileaks como The Citizen Lab, que es el laboratorio multidisciplinario de asuntos globales que está en la Universidad de Toronto, en Canadá, que son los que han hecho estas revelaciones. Y estos análisis no están incluidos en el de Guanajuato, pero... Sí, se habla de Domex, Chiapas, Baja California, Pueblo y Michoacán, pero... Sí, Estado de México, Estado de México, así es. Pero yo sí recuerdo, y no sé si te ubicas también, esto no es lo que cuando vino el tema del programa Escudo, en algún momento el gobernador Miguel Márquez estuvo en los Estados Unidos y él comentó, yo no sé si lo reveló, si lo dijo con cierta ingenuidad o así se le salió o lo quiso presumir, que había estado en contacto con gente del gobierno estadounidense, pues para contar como con la más alta tecnología para un tipo de vigilancia que era más bien relacionada con estos software. En ese momento lo dijo, incluso yo recuerdo que quedó mencionado en un comunicado y bueno, luego pues se dijo que no, que no había nada de eso. No lo tenemos probado, no está el gobierno de Guanajuato dentro de nuestras listas, pero bueno, lo que ahora podemos decir pues es que hay mucha, mucha información que no tenemos, pero lo que sí tenemos es que en México se espía y se puede espiar a cualquiera porque estos programas los han comprado muchas, muchas instancias de gobierno y por lo menos desde el 2013 hay ya vestigios de cómo se han aplicado en México, ¿no? Desde el 2013. Paso a otro tema que me parece relevante, pero hoy creo que debemos tocarlo también. Esta respuesta de los periodistas de Guanajuato con respecto a actitudes de agresiones a sus compañeros parece que se está formando un cierto músculo, una solidaridad donde pues ya más fácilmente logramos visibilizar esto y solidarizarnos. Hoy se publica este posicionamiento con varias firmas, firmas de organizaciones y firmas también de periodistas en lo individual. Tú como observadora de este fenómeno, yo casi diría iniciadora del activismo en materia de libertad de expresión, ¿cómo observas? ¿Crece la conciencia entre nosotros, los integrantes del sector de la prensa en Guanajuato? Bueno, creo que una parte es la sensación de riesgo que nos está empezando a, sobre la que están empezando a tener conocimiento o que están empezando a tener muchos colegas en el Estado, ¿no? Porque ven cómo se va enrareciendo el entorno, yo te lo digo en el tema de seguridad, en el tema de inseguridad y violencia, porque eso tiene mucho que ver, es muy importante y no lo hemos sabido prever y ver, ¿no? Por ejemplo, la cobertura de todos estos eventos que antes podíamos decir que eran policíacos y que ahora podemos decir que son casi cotidianos, casi cotidianos. De verdad, yo creo que los colegas y las colegas han ido adquiriendo tanto por la información de todos los eventos que han pasado otros compañeros en otros estados del país, como por su propia experiencia, lo que han estado viendo, lo que han estado sintiendo, lo que han estado registrando, de cómo se ha ido modificando la condición social en Guanajuato y lo que les ha tocado incluso reportear directamente en situaciones de enfrentamientos armados o de grupos. A mí me comentaban el día que fue el ataque a la cabaña en Apaseo, me comentaban que a ese evento llegaron compañeros reporteros, o sea, alcanzaron a llegar, supongo que al final del evento, pero que estaba todo tan tenso y que además había como como todavía estaba todo recién ocurrido, que hubo un momento en el que de verdad se les de plano se les combinó a los compañeros a a retirarse porque había había la posibilidad de que se registra como una especie de contrataje o de que regresaran o que hubiera otro tipo de enfrentamiento armado allí y ellos estaban prácticamente en medio del asunto. Los compañeros de plano se salieron, nos dijeron que está esto tan caliente y bueno, eso va, yo creo que es parte de las cosas que van creando esta conciencia, digo, desgraciadamente y terriblemente ha sido también eso y ha sido un poco está picando piedra, ¿no? Con todos, está diciéndoles, miren, esto puede pasar, este es el escenario. Si tú te acuerdas porque tú estuviste en México en este encuentro de la agenda de periodistas, en la marcha a la que en la que participamos, Arnoldo Francisco Cuamea de Sinaloa decía en su intervención, compañeros, tengan ustedes la conciencia de que esto se va a poner peor y se va a poner peor no solamente en Sinaloa, sino en todo el país y eso suena muy muy mal, pero suena muy verdadero. Aquí lo estamos viendo. ¿Cómo? Aquí lo estamos viendo día tras día. Lo estamos viendo y lo estamos viendo con en una escalada que empieza con cosas que que parecen muy simples y a las que al principio nadie les quería dar mucha importancia, ¿no? Por ejemplo, esto del funcionario que no te contesta, del funcionario que te que te bade, que no te da la información, que tiene la obligación de de darte la información. Es su obligación porque tú eres un medio para que transparente sus acciones y lo que hace con el dinero público. Así de simple, no hay de otra, aunque no lo quieran ver y aunque no lo quieran aceptar, no hay de otra. Pero bueno, desde ese tipo de cosas hasta hasta las amenazas, hasta los troles, hasta los correos, hasta los mensajes que llegan por por otras vías, ¿no? Y de allí va subiendo a a los niveles de agresión este que que bueno que ya vimos en en el caso de dos o tres compañeros en Guanajuato que son que han sido muy graves, que han sido físicamente muy graves y que este y que bueno, pues están, digo, no se logró tampoco, ni se ha logrado tampoco una justicia plena para ellos en esos casos, ¿no? Bueno, y ya ni te pregunto de la ley, pero pues esperemos que pronto eso pueda proseguir. Pues nosotros ahí estamos, ¿no? Con el dedo en el renglón, también con el compromiso de la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos de estar ahí, de insistir y de incidir, pero también pensando, andando en esto que se ha manejado en la agenda de periodistas con las mesas de trabajo, esta reflexión y este análisis que se hizo en la Ciudad de México con tantos periodistas de todo el país, en donde se decía que mientras el mecanismo federal no sea corregido, evaluado, auditado, y no se pueda contar con un elemento realmente eficaz, este, pues no, pues no... No vale la pena emularlo en los estados. Esperar, no, sería preferible un poco hacer un impacto. Claro. Bueno, Vero, gracias. Gracias.